Música Necesitas un trozo de papel suficientemente grande para envolver el regalo. Comienza doblando hacia adentro uno de los extremos del papel. A continuación, coge la cinta y pégala con el lado que no quieras que se vea mirando hacia ti. Deja que sobresalga unos 10 centímetros. Estira esta cinta a lo largo del papel y sujétala justo en el otro extremo. Si el regalo es más grande, pega también la cinta por la mitad, no solo en los extremos del papel. Ahora, solo te falta envolver como harías normalmente. Música 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 Música